Amigos, cuando escuchan hablar acerca del Líbano, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El jueves y el viernes, Israel lanzó nuevos ataques sobre la franja de Gaza y el sur del Líbano. Ataques cruzados desde Israel y Gaza ponen a esa región de Medio Oriente bajo fuego. Un depósito de explosivos en el puerto voló en pedazos. Allá decenas de muertos, cientos de personas heridos, los hospitales están colapsados. Porque hay un éxodo masivo de libaneses en el mundo. Y aquí es cuando vemos los grandes contrastes en este tipo de países. ¿Cómo te imaginarías que está ese país en la actualidad? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, cuando escuchan hablar acerca del Líbano, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás hayas dicho guerra, quizás hayas dicho conflicto. Pues de cierta manera, si es así, estás en lo correcto. Y es que este país ha sufrido innumerables guerras a lo largo de los últimos años. Pero si te dijera que la más importante y complicada pasó ya hace casi 20 años. ¿Cómo te imaginarías que está ese país en la actualidad? Aunque esto era lo que estaba destinado a decir en el guión de este video, cuando estuve investigando acerca del Líbano, esto podría cambiar en cualquier momento. Y es que estamos visitando la capital del Líbano, aquí en Beirut, justamente un día después de presentarse una situación bastante complicada entre Israel y Líbano. La más reciente desde el año 2006 que ocurrió y que ha habido un tema bastante difícil. Y es que hace apenas un par de días atrás, Hezbollah mandó misiles hacia Israel. Israel, por su parte, también atacó la Franja de Gaza y está la situación un poco complicada en esa área. Pero si bien es cierto que la Franja de Gaza está alejada de Líbano y que realmente Líbano como tal no está entrando en el conflicto, aunque Israel, por su parte, pues tiene una situación ahí bastante compleja porque Hezbollah opera desde Líbano. Hezbollah es un grupo terrorista que ya les vamos a explicar un poco de su historia. Y ellos están mezclados en la política de Líbano. O sea, tienen allí participación. Y esto, pues, trae muchísimas consecuencias. Pero dejando a un lado esta noticia más reciente y que realmente no sabemos si llega o no a afectar a Líbano como tal. Y eso es lo que vamos a descubrir en este video también. Pero realmente no veníamos con esa intención. No esperábamos que esto ocurriera justo un día antes de llegar. Nosotros venimos haciendo un viaje desde hace ya 20 días atrás, donde estuvimos en Luxemburgo, donde estuvimos en Austria. Pero ustedes realmente esos videos los van a ver después de esta serie. Y es que debido a los hechos más recientes, tengo que publicar los videos de Líbano para que ustedes tengan la información más actualizada. ¿Ok? Esa es la intención. Pero antes de llegar aquí, pues tuvimos que partir precisamente desde nuestro último destino, que fue Austria. Estuvimos en la capital, en Viena. Y desde allí agarramos un avión hasta llegar aquí. Y eso es lo que van a ver hasta ver la llegada a nuestro hospedaje y un par de situaciones que ocurrieron y parte de lo que pues sucede en este país y cómo se desarrolla la vida también lo van a ver en ese principio. Así que para allá, vamos. Bueno, puerta D, para allá vamos. Gracias. Gracias. Bueno amigos, ya estamos en el aeropuerto de Estambul. Vamos a hacer aquí pues una escala. Son ahorita las 9 y 17. Aquí nos vamos a encontrar con unos muy buenos amigos, viajeros. Pero la cosa va a ser encontrarlos. ¡Ay, regarrabón! ¡Ey! ¿Qué pasó? Yo decía que aquí seguro que nos vemos. Buenas, buenas, muchachos. Muy buenas, buenas. Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Ay, al fin nos jodan. Al fin, al fin. Siempre de una manera muy acontecida porque llegamos a este aeropuerto. Yo no me había fijado que no llegamos a Atatur, que es el aeropuerto principal del lado europeo de Turquía. Estamos del lado asiático. Al asiático, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le fue en ese vuelo, en ese trayecto hasta acá? Bien, tranquilo, tranquilo. Sí, aterrizamos y cuéntanos. Es verdad, es verdad. Se me quedó dormido, estaba muy cansado. Yo trabajé hasta ayer, imagínense, todito, todavía por el suelo. Y además que al lado de mí se había sentado una señora, muy extraña, que estaba, abría la mochila, manejaba las cosas, cerraba, abría, y así estuvo. ¿Cómo? Después me sobra sola y Ramón se echaba así para atrás. Pero bueno, cada quien con su cosa. Es verdad. Bueno, ya ahorita, dentro de unos 25 minutos, debemos estar abordando el vuelo hacia nuestro destino final, que de momento no lo habíamos dicho nada por Instagram, pero ya ustedes obviamente lo saben por el título de este video, y es que vamos a Beirut. A Beirut. A la capital del Líbano. ¿Están nerviosos? Mira. Un poco, la verdad. ¿Hay que decir? Hoy, hoy, sí. Hoy estamos nerviosos. Nosotros a veces que traemos mala suerte a los sitios porque está todo perfecto, todo pacífico, todo sin ningún problema, y de pronto, hoy, justamente, empieza a haber nuevamente conflicto por la zona. Israel y el Líbano. Pero bueno, nosotros no vamos a esa zona, nosotros vamos a la capital. Sí, porque la verdad es que a veces, bueno, vemos las noticias y creemos que eso está todo junto, todo en un mismo sitio, y realmente como que no, no es así. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera. Van a ser como casi dos horas de vuelo aproximadamente. Sí, llegamos a la un y pico de la mañana. Sí, una y media de la mañana. Seguramente ahorita les mostremos el hospedaje y no mucho más. Dormiremos hasta que el cuerpo nos descanse y saldremos a las calles lo más pronto posible. Angie también va allí, lo que pasa es que, bueno, en la toma no llega. Por si se preguntan dónde está, aquí está, aquí está. Pero bueno, bueno, vamos a la puerta y sigamos. Bueno, a ver, con las recientes noticias que uno ha leído, realmente tú creerías que aquí no están volando ni siquiera aviones. Pero nada más alejado que la realidad. El avión está repleto de gente, como si nada. Ahorita, bueno, estamos esperando nuestro turno. Estoy muy emocionado por salir, pero también tengo muchos sueños. Son ahorita exactamente a la una y media de la mañana. Creo que nos va a recoger la persona que nos alquiló el hospedaje. Él se ofreció por, creo que, 20 dólares si queríamos que nos recogiera aquí en el aeropuerto. Y nosotros, claro que por supuesto que sí. Entonces, para nosotros va a ser mucho más fácil y rápido. Así que después les mostraré el hospedaje y cuánto nos costó para que vayan teniendo ideas de los precios aquí. Bueno, amigos, miren, estos son los alrededores del aeropuerto. Desde que apenas nos bajamos del avión. Tenemos aquí algunas fotografías. El aeropuerto es bastante sencillo. Y a esta hora no están, pues, viniendo muchos aviones. Supongo son, como les comento, a la una y media de la mañana. Los relojes están malos. Se dice seis y media. Pero realmente son, miren, uno y treinta y dos. Uno y treinta y tres. Ya empezamos a ver a las chicas con sus vestimentas en su hijab. Algo que les tengo que comentar acerca de la entrada. Por ejemplo, a la hora de poder acceder al país. Es que necesitas comprar la visa. No sé cuál es el costo. Ni si algunos pasaportes aplica algo diferente. Y es gratuita. Pero sí que tienen que comprar la visa al llegar. Es visa on arrival. Ya les diré cuándo ya pasemos por aquí. Miren, dicen no libanés. Por aquí. Entonces, este es nuestro lado extranjeros. Miren que está todo en inglés, francés y árabe. Señores, hemos entrado. Hemos entrado a Beirut sin ningún problema. Con mi pasaportito venezolano. Miren, un suizo, un italiano y un español. Ah, mi pasaporte venezolano. Entré. Bueno, miren, el duty free está bien bonito. ¿Eh? Moderno. Esta área está súper bien. Esta es la área para recoger el equipaje, las cintas. Nosotros no tenemos que recoger equipaje porque solo trajimos equipaje de mano y no nos fue retirado. Los guardias fueron bastante amables. No preguntaron absolutamente nada más allá de la dirección donde nos íbamos a quedar en Beirut. Y nada más. Les cuento el tema de la visa. No nos enteramos. Realmente fue súper fácil. O sea, creo que es una mera formalidad más allá de realmente que tengas que pedir una visa cuando llegues. Cuando el país te dice que es una visa on arrival. Normalmente la tienes que comprar. Sea barata, sea cara, pero la tienes que comprar al llegar. Y prácticamente se la prueban a todo el mundo. Pero esta realmente es que ni te la mencionan ni nada. A diferencia de Egipto, cuando fuimos, tuvimos que pasar por una taquilla a comprarla primero antes de pasar el tema del pasaporte y el sello. Pero aquí no. Realmente fue súper fácil. A la que más le costó fue a María Emily. Imagínate, costó que agarrara el lapicero y escribiera one month. Eso es lo único que puso el militar. Eso es lo que le ponen al sellito junto con... Súper fácil. Más nada, más nada. Súper fácil. Y yo dejé a Ramón con la maleta. Qué bono. Yo voy como ligero. Yo coño. Qué bien que lleva maletas y vales. Epa. Qué clima tan fantástico después de venir de frío. De meses de frío. Está buenísimo. ¿Qué te parece la primera impresión de los neveneses? Ahí está el ejemplo. Súper amables. Súper simpáticos. Sí, señor. Y además que llegamos un poquito tarde. Nos cerramos como 30 minutos. Sí. Y él allí con su cartelito esperando. Nos apenas salimos. Ahí estaba. No tuvimos ni qué buscarlo. Bueno, una vista externa del aeropuerto. Así luce. Es bastante pequeño, como pueden ver. Y es el aeropuerto internacional. Ahí tenemos la torre de control justo en el centro. Pero la verdad es que está suficiente. O por lo menos ahorita que nosotros llegamos. Y era prácticamente un único vuelo. Ahorita estamos yendo al estacionamiento para buscar el vehículo que nos va a llevar juntos con el señor. Y dejarnos en nuestro hospedaje para dormir. Bueno, miren, ya les voy a hacer el tour por el apartamento. Pero algo que les quería mencionar es el hecho de una explicación que nos está dando el señor justo ahora, antes de irse. Y es que tengamos en cuenta que de 3 de la mañana a 7 de la mañana no va a haber luz. Porque el gobierno la raciona. Ya que el generador que provee a la ciudad de electricidad no tiene la capacidad suficiente como para estar constantemente encendido. Entonces tienen un racionamiento de luz en ese horario, que es el horario quizás más cómodo para la población porque están durmiendo. Entonces ya a las 3 de la mañana tú como que estás dormido y ya vuelve otra vez a las 7. Él dice que puede variar entre 3 a 6 horas dependiendo del día. Puede cambiar, pero más o menos esa es la situación en cuanto a la luz aquí en el Líbano. Entonces, muy importante, ya yo vengo de una escuela bastante bien práctica. Hicimos un cum laude en Venezuela con eso, así que no es nada anormal para nosotros, tristemente decirlo así, pero es la realidad. Les voy a mostrar el Airbnb porque está bien bonito. El edificio está... Bueno, como ustedes vieron, los ascensores no están funcionando, me imagino por el tema de la luz. Pero el apartamento está totalmente renovado. Será el segundo, el segundo? No, Ramón. No, 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 no. Queremos sorpresas, queremos sorpresas. ¿Qué dice, qué dice? Que frente a nosotros tenemos la vista del mar. Ah, oh. El apartamento es muy, muy grande, está muy, muy bien. Tenemos una cama matrimonial aquí, tenemos un gran escritorio de este lado. Este es uno de los cuartos porque tiene tres en total. Este es el tercer cuarto, miren esto, a ver si puedo prender la luz, sí señor. Otra cama matrimonial, tenemos calefacción, tenemos balcón además Y nos dicen que tenemos vista al mar Ramón está decidiendo a ver qué cuarto agarra Este es el otro cuarto, otra cama matrimonial Está bastante bien, tiene aire acondicionado también El baño, ah, miren el baño Reunión, reunión en el baño Reunión en el baño Miren, por aquí está el área de la sala Está también muy bonita, miren esto Muebles modernos, súper amplio, miren eso Tenemos televisión, tenemos wifi Que mientras esté la luz, pues estará funcionando Ya lo vamos a ver Tenemos aquí un comedor bastante también amplio También un baño completo con ducha y todo Y de este lado tenemos la cocina Aquí está, miren, totalmente renovada Está muy bien la cocina Si queremos cocinar algo, pues está Ay, miren, agua Y vamos a salir a comprar agua Qué genial, qué genial esto En esta clase de detalles Es que uno se da cuenta de las personas Que, por ejemplo, tengan la amabilidad De tenerte agua Sabían que íbamos a llegar de madrugada Que no íbamos a conseguir quizás nada abierto Y pues hicieron esto por nosotros Nos dejaron también cafecito, té Y eso está muy, muy bien La verdad es que eso se agradece bastante Y bueno, tenemos aquí, pues, la nevera Tenemos además un área de lavadora Voy a poder lavar porque como venimos De otros dos destinos Tenemos planchas, tenemos aspiradoras No, está súper bien esto ¿Qué pasó con el internet? ¿Cómo va eso? Lo importante es que tenemos agua, ¿ok? Nos dejaron dos botellas grandes de agua Miren, y aquí mis amigos mexicanos presentes en nuestro hospedaje Dice México por aquí Por aquí dice Hola México Y por aquí dice Soy Cuba Por cierto amigos, ahorita que estoy poniendo a cargar las cosas Pues tomando en cuenta el tema de la luz Porque ya quedan como 15 minutos Aprovechando para cargar todo Para tenerlo cargadito mañana O por lo menos dejarlo Para que cuando vuelva a llegar la luz a las 7 de la mañana Se siga cargando Me doy cuenta que aquí en este apartamento en particular Tienen los dos tipos de enchufes Tanto el que conocemos en Venezuela En este caso el tipo americano también Y el tipo europeo O sea, tienen ambos Para que lo tengan en cuenta De todas maneras, como siempre les recomiendo Compré un adaptador como este así Que en este caso este se me dañó La verdad es que no me salió tan bueno No sé por qué de repente se dañó Solo me funcionan los puertos USB de este lado Pero como tal estos aquí no En aquel yo tenía dos, menos mal Y este sí me que me funciona Y pues tengo aquí cargando algunas otras cosas Pero bueno, está muy bien Bueno, a ver, nos estamos bañando ¿Verdad? Y han habido varios intentos De que se va la luz Entonces tuve que meter el teléfono Salí rápidamente a buscar el teléfono Para poder traer la linterna En caso de que se vaya la luz Poder terminarnos de bañar Así está siendo la cosa Porque han habido dos intentos De que se va y vuelve otra vez Entonces como que te están avisando Que eh, eh, apúrate Bueno, a ver amigos Este, pues las sospechas eran ciertas Bueno, no sospechas No los habían confirmado Pero hasta que no pasa Pues uno no lo cree Pero sí Eh, quitaron la luz Son exactamente ahorita Las 3 y 13 de la noche Miren, nos dio justico Para bañarnos Porque Menos mal habían dos baños Con ducha Porque si no No nos hubiese dado chance Y eso porque nos metimos Dos personas a bañarnos Al mismo tiempo O sea, Angie y yo Nos bañamos juntos Y Ramón y Mariemeli Se bañaron juntos Y fue así que pudimos Eh, pues bañarnos rápido y tal Y justo cuando ya me estoy lavando la cara Que ya me bañé Que ya todo Me estoy echando cremas y tal Y Angie también y tal Pum Se va la luz O sea, justo a tiempo Pero es extraño Que Los edificios que están Alrededor Hay unos que tienen luz Por ejemplo Ese de mañana Y este de aquí al frente También tiene una pequeña luz Y algunos al fondo ¿Le temen a la oscuridad? Muchachos Su primera noche Es sin luja Y tú entras así Si hubieses Estaba haciendo cosas No, porque se escuchaba Muy silencioso A menos que Ramón Tenga un silenciador O algo así Ya yo estaba A puntito, a puntito No, pero a mí no me afecta Ni la oscuridad Ni la luz Mira, cuando estoy durmiendo Estoy frito ¿Estás frito? Pues no No lo había comentado todavía Miren, las persianas Son eléctricas Y no las bajamos Así que nos va a entrar Bastante rayos de sol Pero la verdad, Gabriel Antes te cuesta dormir Por la luz del sol Sí, un poco Bueno, Ramón Te dejo dormir Por una roca Bueno, hasta mañana Ahora sí Hasta mañana Chao Amigos Buenos días ¿Cómo amanecieron? Nosotros ya No desde temprano Ya es hora de mediodía Pero realmente Teníamos que descansar Pero miren Descansamos con unos bebés ¿No? Acostamos Y ahí no supimos No más de nosotros Hasta hace más o menos Una horita que nos levantamos Ya nos arreglamos Nos vestimos Nos bañamos Todo Yo quería aprovechar Que como ya es de día Y tenemos balcón Nuestra primera vista De la ciudad De día Por lo menos Por lo menos Los alrededores Miren esto Así pues se ve Las calles Que tenemos enfrente Tenemos esta iglesia Que no paró de sonar Sus campanas Hace un momento Muchachos ¿Durmieron bien? Bastante bien Mira ahí nos ha empezó Por ahí ¿Quién? ¿Quién? No sé Cuando está todo oscuro Mira como una rica Ah ¿Quién sería? No me acuerdo No sé Yo pensé que era el riquiriqui El riquiriqui no Ahorita está en España Con los abuelos María Emilia No me da la cara Si que pudo dormir La noche contigo Se siente bien Se siente bien ¿Les trajo buenos recuerdos? Sí Definitivamente Mira muchachos ¿Están preparados Para salir a las calles? Sí vamos Hace un poco frío Yo nunca me suéste Está un poquito fresco Sí Pero creo que se aguanta Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Qué conseguir Buenas Buenas Ya estás preparada Lista Estás con el morral En la mano Estás emocionada Sí La verdad es que sí Pensé que iba a estar Un poquito más sola Por la fecha Pero no Hay movimiento en la calle También negocios abiertos Miren particularmente Angie Le causa más emoción Visitar este país Porque Bueno Ustedes saben que Angie Tiene raíces sirias Y pues Estos países Comparten mucha cultura Además están muy muy cerca Y pues Le emociona conocer Un poco más De su cultura Del lado paterno Sí Realmente Líbano Está al lado de Siria Y comparten pues Muchísimas cosas Como tú dices Entre ellas Parque de su cultura La comida En Venezuela La mayor población De árabes Bueno El que no es sirio Es líbar Es libanés Pero no he conocido otro La verdad La verdad es que Y eso es parte De lo que les voy a comentar En este video De primeras impresiones Porque hay un éxodo Masivo De libaneses En el mundo Y pues Esto ha sido así Durante muchísimos años Durante toda la historia Pues más reciente Del Líbano Y también De muchos años atrás Pero para que ustedes Lo entiendan El por qué Y cómo está todo este país Con todo este conflicto Que ha habido Durante varios años Tienen que quedarse Porque se los voy a explicar Brevemente Pero detalladamente Amigos Y yo no sé Si ustedes recuerdan Las noticias De hace unos Casi tres años Aproximadamente Específicamente El 4 de agosto Del 2020 Cuando dos explosiones En un almacén Con dos mil Setecientas cincuenta Toneladas De nitrato de amonio En el puerto de Beirut Dejaron a más de Ciento treinta y cinco Personas fallecidas Cinco mil heridos Y varios desaparecidos Y justamente Parte de esos destrozos Son esos que estamos Viendo al fondo La verdad es que Todavía se ven Las secuelas Pero también se ven Que están trabajando En arreglar Todo lo que quedó Luego de la explosión La verdad es que Fue una cosa Impresionante de ver Salieron muchísimos Vídeos en redes sociales En noticieros La verdad es que Impresionó La manera en que Eso pasó Pero bueno Estamos bastante cerca Esperemos que esto No vuelva a ocurrir Por el bien de las personas Aquí Y pues Por todos los que Aquí siguen luchando A diario Por permanecer en su país Y que quizás No tienen otra opción O quizás No quieren irse Realmente bueno Fue un incidente Lamentable Pero que bueno Este pueblo Como ustedes lo están viendo No para en las calles Así que bueno Para ellas que Nosotros precisamente vamos Y conozcamos más De Beirut Bueno y saben que A mi me da curiosidad Cada vez que estamos En un nuevo país De prender la tele Y ver un poco De la televisión local Bueno aquí No entendemos nada Algo de deporte Vamos a subirle un poco Y algunos de los chicos Que jugué con Edwin Están 50 Este programa está en inglés Están 50 Están 50 Sin subtítulos Sin subtítulos Sí señor Aquí sí Este sí está Creo que No se escucha Este es en italiano Bueno en ese par de canales Que estuvimos viendo Miren un canal En inglés Sin subtítulos Un canal que estaba pasando Un programa en italiano Sin subtítulos Un canal Ya como tal Árabe Hablando árabe Y pues eso es lo que vamos A encontrar en este país Que las personas También hablan varios idiomas Como lo estuvimos viendo El día de ayer Anoche cuando Bueno esta madrugada Cuando llegamos El señor pues hablaba inglés Francés Y árabe Entonces Aunque el señor Nos comentaba el día de ayer Que las nuevas generaciones Han perdido De hablar francés Ya no hablan tanto francés Y es que el artículo 11 De la constitución del Líbano Establece que El idioma oficial Es el árabe Ahora En algunos casos Establece Cuando también Podría ser el francés Ahora Existen varios tipos De árabe No todos los árabes Se entienden entre sí En los diferentes países Que hablan árabe Hay diferentes dialectos Y por ejemplo Aquí en el Líbano Los libaneses Hablan un árabe libanés Pero si es cierto Que por ejemplo Para cosas como La prensa O este tipo De eventos más formales Hablan el árabe Estándar moderno Y esto que les estoy comentando Acerca de los jóvenes Que han perdido un poco El tema de hablar francés Si que lo han reemplazado Por hablar muy bien El inglés Bueno Oficialmente Vamos a salir A las calles Hay un olor a leña Si Un olor como que Están quemando leña Madera Miren que Movimiento hay Epa Miren esto Se pueden conseguir Carros De alta gama Miren un Porsche Miren una Range Rover Nuevecita Miren un último modelo Bueno Lo que nos estaba comentando El conductor El día de ayer Es que la zona En la que nos estamos quedando Es una de las más Como cotizadas De la ciudad de Beirut Fíjense que hay edificios Bastante modernos Bueno más que modernos Son como reformados Están muy bonitos Pero si que hay mucho contraste O sea Como puedes ver Un edificio Que está totalmente reformado Y otro que está O en malas condiciones O totalmente abandonado Pero vean por ejemplo Aquí están pasando Varias camionetas Una Tajo de nueva Por allá hay una Infiniti Por aquí tenemos Una Range Rover Miren aquí tenemos Un Rubicon Bueno este es un Wrangler Por allá tenemos Un Audi descapotable Un Audi nuevo Ahí miren Un Mercedes totalmente nuevo O sea realmente Estamos en la zona Que nos dijeron que estábamos Bueno hoy cuando estamos Grabando este video Es día sábado Sábado Miren son casi La una de la tarde Y el movimiento En los restaurantes En los diferentes restaurantes Que hay en la zona Miren la gente Deja su vehículo Al vale parking Se baja Y fíjense si yo Sigo más adelante aquí Tengo un Audi RS5 aquí Tengo una Porsche Miren esto Nueva Esta es nueva Tengo una Range Rover Tengo otra Range Rover Enfrente O sea Una locura No pensé que iba a conseguir Tantos vehículos nuevos Por aquí Bueno no sé Qué grado de inseguridad Pueda haber en este momento En Beirut Ya lo iremos averiguando Pero esa señora Se acaba de bajar De su camioneta Dejó la puerta abierta Fue a hablar al frente Y sin problema No sé si no tiene Ningún tipo de preocupación Si recuerdas anoche Cuando el señor Nos fue a llevar al hotel Él apagó el carro Y la ventana se quedó Así abierta por mi parte Yo estaba subiendo La idea apagó Y le dije Mira Se quedó la ventana abierta Y le dije No no importa Él se fue Caminó Varios pasos Subió Nos explicó todo Y el carro Nos quedó abierto Entonces en cuanto a la inseguridad Quizás en ese sentido Debe ser bastante seguro Bueno vean Este edificio está Pues siendo restaurado Aquel de allá Está siendo también restaurado Tiene andamios Tiene vigas Se ve que están trabajando muchísimo Y claro Toda esta área fue El área afectada Por la explosión Que hubo en el 2020 El puerto está justo allí Miren eso Miren que bonito Ese par de edificios Que están al fondo Que belleza Esa es la clase de contrastes Que vamos a conseguir Porque justo al lado Fíjense que hay Dos edificios Más antiguos Más viejitos Bueno miren En cuanto al gentilicio A las personas acá Se les dice Libanés O libanesa Y como curiosidad Es el país Más pequeño Reconocido De todo el continente Asiático Continental Líbano posee Uno de los índices De desarrollo humano Más altos de la región Siendo el séptimo Más alto del mundo árabe El nombre del país Proviene del monte Líbano Una cordillera En Líbano Que tiene una media De más de 2.500 metros De altitud Es un país muy influido Por muchas culturas Y esto se refleja En la diversidad De la arquitectura Y la sociedad Y es que podemos ver A lo largo de nuestro Pequeño recorrido Que llevamos hasta el momento Diferentes tipos de arquitectura En los diferentes edificios Y además Estamos viendo Una cantidad enorme De personas De diferentes Razas Etnias Culturas Y esto lo van a ver Durante su visita A este país Vean por ejemplo Este edificio de aquí Luego este de aquí Está siendo totalmente Reformado Y luego El que está justo al lado Está hermosísimo Tiene una arquitectura Preciosa Vean eso Ramosito ¿Dónde estamos? Fíjense que esto Es una iglesia católica Y eso que ven allí Es la cruz de Jerusalén Que fue inventada Por los franciscanos No sabemos exactamente De dónde surgió El símbolo Pero es lo que se ve En todo Jerusalén Y en muchísimos lugares De hecho Pueden ver allí Que dicen Dice La custodia La custodia De la tierra santa De los franciscanos Cada vez que ustedes vean Ese símbolo Desde la cruz de Jerusalén Que es la cruz En el centro Con las cuatro pestañas Y siempre De los franciscanos Y esto En este caso Sería una iglesia Católica Católica Y lo curioso Del caso Es que al fondo Si nos venimos Hacia este lado Acá Vemos una gran Y enorme mezquita No sé si la logran Ver allí Hasta el domo Está buenísimo ¿No? Esos son unos minaretes Vamos a acercarnos A ver qué cosa Vamos a ver Bueno miren Esta gente Pues está aquí en la calle Pidiendo dinero También son cosas Que vamos a ver aquí Y la verdad Es que nosotros No tenemos Absolutamente nada Ahorita Tenemos que Conseguir dinero En efectivo Todavía no hemos podido Ni siquiera conseguir Las tarjetas Sin para poder Estar comunicados Bueno Bueno ese hombre nos suplicaba por dinero la verdad es muy triste ver ese tipo de situaciones, nos comentaba que era pues sirio, está por las calles, no sé si lograron ver que tenía en su mano las herramientas con que limpia zapatos y pues me imagino que de eso vive y pues eso es lo que vamos a ver mucho también por acá y es que al estar con frontera con Siria, muchos desplazados sirios debido a la guerra han tenido que venir hasta Líbano y aquí es cuando vemos los grandes contrastes en este tipo de países, donde esa calle está llena de restaurantes lujosos, cafés tiendas, carros y vehículos y edificios súper lujosos, pero también podemos ver personas como esa pues tratando de sobrevivir en un país complicado y que además no es suyo ahorita llegamos justo frente a la mezquita, el minerete que estamos viendo justo allí, lo tenemos más cerca está justo allá al fondo y es que amigos, aquí en la capital del Líbano Beirut, donde nos encontramos actualmente vamos a notar pues la influencia arquitectónica propia de países árabes con grandes mezquitas para la población musulmana y a la debida vez con grandes iglesias tanto para ortodoxos como para maronitas y con rascacielos modernos bueno amigos y ya nuevamente aquí desde el lugar donde comenzó este video pues les tengo que decir muchas otras cosas acerca de este país, como por ejemplo su bandera y la tenemos justo aquí bella y hermosa ondeando allí en la bandera podemos ver el símbolo del país amigos y es que es el cedro cuyos bosques cubrían todo el Líbano en la antigüedad y cuya madera era uno de los principales productos de exportación ya en tiempo de los fenicios el cedro preside de forma solitaria tanto la bandera como el escudo nacional es esta bandera la que se aprobó justo antes de la independencia de Francia en 1943 fue elaborada por primera vez por el diputado Henry Faraón y adoptada el 7 de diciembre de 1943 y hablando acerca de banderas como dato curioso les puedo decir que aquí en Líbano es ilegal desde el año 1945 izar cualquier bandera extranjera bueno pongamos a práctica a ver si logramos cruzar el paso de peatones sin que haya un semáforo a ver si nos dan chance bueno en esta parte estuvo fácil mamoncito tienes una curiosidad que decirnos acerca de la calle en la que estamos claro si si esa que viene allí es la calle de Damasco se llama calle de Damasco porque si sigues todo derecho sin desviarte llegas precisamente a Damasco a Siria un dato muy muy interesante pero no solo eso este lugar en el que nos encontramos se llama la línea verde porque la línea verde porque fue la frontera que existió la frontera bueno de facto entre las facciones musulmanas y las facciones cristianas durante la guerra civil un lado no se pudo mover al otro que increíble pero era una mera raya imaginaria que cada quien respetaba la línea de fuego la tierra de nadie de hecho se llamaba la línea verde porque nadie cruzaba por miedo de los francotiradores entonces el pasto la hierba empezó a crecer ah curioso nadie circulaba que curioso si querían saber como lucen las placas aquí en Líbano pues miren tienen el cedro en el centro símbolo del país como les digo algunas letras árabes de lado y lado que no sabe exactamente qué significarán y el número como tal de la placa Líbano oficialmente la república libanesa con qué países limita este país limita al sur con Israel al norte y al este da paso a las tierras semidesérticas de Siria y está bañado por el mar mediterráneo al oeste tiene una superficie total de 10.400 kilómetros cuadrados el gran Alejandro Magno conquistó lo que hoy es Líbano en el año 332 antes de Cristo el Líbano heredó de Fenicia y crisol histórico de comunidades cristianas y musulmanas fue parte del imperio otomano desde 1516 hasta 1918 cuando éste se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial después las cinco provincias que constituyen al Líbano moderno estuvieron bajo el mandato francés los franceses expandieron las fronteras de la gobernación del monte Líbano poblada por maronitas y drusos para incluir amas musulmanes Líbano ganó la independencia en 1943 estableciendo un sistema político único el confesionalismo que es una forma de gobierno que toman los sistemas políticos democráticos en las sociedades profundamente divididas cuando un reparto del poder político logra operarse entre las élites más allá de cualquier lógica de mayoría a pesar de las divisiones religiosas lingüísticas o étnicas que puedan existir entre los grupos socioculturales de esta forma las élites se aseguran una representación en el gobierno bueno no sé qué habrán pasado con los semáforos aquí pero están totalmente calcinados los cables no sé si fue consecuencia de la explosión pero a algunos les hace falta el semáforo por ejemplo a este a este de aquí todos casi todos miren aquellos están quemados los tubos aunque los sostienen están totalmente caídos este tiene el semáforo pero no está encendido y aquí pues a la buena de Dios cruzar aquí hay que ver cuando se cruza porque no te dan paso y él se quedó ahí a medio de la cosa vamos a ir practicando porque el próximo destino sí que es más caótico pasamos miren los militares nos ayudaron nos dieron internet y todos compartieron internet con nosotros para poder ubicarnos en el mapa y ver una tienda de teléfono que estuviese cerca y fueron muy muy amables cordiales sonrientes se ríen y la verdad es que eso nos gusta eso nos gusta de que bueno tratan bien al turista pues tratan bien a las personas que vienen aquí bueno en cuanto a estaciones de gasolineras hay hay disponibles están operativas allí tenemos a una y tienen hasta lugares para cargar vehículos eléctricos por lo que vemos allí se consideran Abekara el Kouri primer presidente de Líbano Rial al Sol primer ministro Líbano y Emir Majid Arslan segundo primer ministro de defensa como los tres fundadores de la moderna república de Líbano y héroes nacionales por haber logrado la independencia las tropas extranjeras se retiraron completamente de Líbano el 31 de diciembre de 1946 hasta 1970 Líbano era considerado el centro financiero de Medio Oriente lo que le valió el sobrenombre de la Suiza de este lado del mundo ahora ahora si es verdad que esto duró muy pero muy poco ya que en el año 1975 comenzó la guerra civil libanesa y duró hasta 1990 y con ello pues se desintegró totalmente la estabilidad económica del país además de destruir el equilibrio político que tenía en su momento esta guerra civil multifacética en el Líbano duró 15 años y produjo un número de muertes estimado en 120 mil personas según datos del 2012 aproximadamente 76 mil personas siguen desplazadas dentro del Líbano también hubo un éxodo de casi un millón de personas del Líbano como resultado de la guerra desde 1973 es miembro de la organización internacional de la francofonía que es una organización internacional que designa la comunidad de mil millones de personas y países en el mundo cuya población usa el idioma francés en pleno centro de Beirut podemos encontrar edificios así totalmente a medias como abandonados espacios así pero también podemos ver rastros de aquellos años de guerra civil en los que podemos ver edificios como el que vamos a ver actualmente y que pueden ya ir viendo en sus pantallas con amigos sus paredes llenas completamente de proyectiles de bala bueno por allá atrás quedó la mezquita y podemos ver estos edificios totalmente abandonados vallados y este de aquí podemos ver la cantidad de proyectiles que tiene en sus paredes como consecuencia de las diferentes guerras que se vivieron acá y es que a mediados de 2006 el país había recuperado un considerable grado de estabilidad y desarrollo la reconstrucción de Beirut estaba casi completa y un número creciente de turistas volvía al país sin embargo en el verano del 2006 se desató la guerra del Líbano también conocida como las guerras de julio tuvo un mes de duración y fue entre el ejército de Israel y Isbola o para nosotros como lo conocemos como Esbola causó un gran número de bajas e importantes daños en la infraestructura del país el 14 de agosto se alcanzó un alto al fuego tras un llamamiento al fin de las hostilidades por parte del consejo de seguridad de la ONU vean esta parte o sea esta parte está totalmente cerrada o sea miren la tienen acordonada con grandes bloques de concreto para que la gente no pase ni por equivocación y es un edificio grande ahora hay presencia hasta militar y todo y la verdad me sorprende ver este tipo de lugares así en una capital en un centro como tal es sorprendente esta zona se vio que fue quizás de las más afectadas en cuanto a la guerra miren esta parte aquí para que no se pase para allá ese edificio está totalmente acordonado o sea la verdad esto está impresionante ese muchacho se paró allí con su camión simplemente para saludar para saludar a cámara y la verdad es que ahí te das cuenta tú de la amabilidad del pueblo libanés y eso es lo que hemos sentido desde el momento en que pisamos el país amables desde el primer segundo y esto es lo que al final tenemos que quedarnos que la población como tal quizás no quiere nada de esta guerra o el grueso de la población quizás no está en ese sentido en conflicto simplemente quieren vivir en paz quieren vivir tranquilos en su país y esto es lo que tenemos que pues rescatar de todo esto bueno es interesante destacar que todo esto lo que les hemos mostrado desde el momento en que salimos del apartamento es y ha sido simplemente para buscar la tarjeta SIM y poder estar ubicados en el mapa y pues ir a los lugares de interés que tenga la ciudad pero se nos ha hecho muy difícil conseguir una tarjeta SIM y recuerden que yo les recomiendo las eSIMS de HolaFly pero lamentablemente para Líbano no las tienen disponibles pero sí que las tienen disponibles para más de 130 países y que 45 de ellos las tienen totalmente con internet ilimitado les dejo el enlace en la descripción de este video por si quieren adquirir una y para este tipo de países en los que ellos tengan disponible pues se eviten malos ratos y puedan estar conectados antes de llegar a su destino y al momento de llegar van a estar conectados bueno una muchacha que estaba en el grupo de turistas que les mencioné hace un momento nos escuchó hablando y nos preguntó de dónde éramos hablaba en español le preguntamos a ella que dónde podíamos conseguir una tarjeta sin y nos dijo que justamente por donde está la torre del reloj cerca de la mezquita y justo la mezquita está allá al fondo y más adelante está la torre del reloj que la pueden ver justo aquí esta parte está bien complicada de la ciudad porque solo hay ciertos accesos es muy curioso esto yo nunca había estado en un país así que tuviese vallado y con presencia militar porque no es que está vallado porque bueno así quedó y bueno nadie lo gustó no 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 está vallado hay presencia militar parece una cosa como les comentaba desde hace aproximadamente 17 años el país vive una inestabilidad casi constante por guerras conflictos internos o externos que son de los países cercanos como por ejemplo Siria, Israel o Palestina a pesar de ello su capital Beirut vuelve a ser uno de los centros financieros económicos y comerciales más grandes y modernos y una de las ciudades más vanguardistas y occidentalizadas del oriente medio Líbano es un país muy desigual donde el 1% más rico posee el 40% de la riqueza y creo que esto es otro claro ejemplo fíjense donde está el letrero la zona es hermosísima los edificios están muy modernos fíjense esto miren esa parte ahí al fondo tenemos una tienda una joyería de lujo allí tenemos una tienda Lacoste al fondo ya la vamos a ver más a detalle cuando nos acerquemos pero antes de eso tenemos también este otro contraste de edificios ya abandonados negocios cerrados calles valladas totalmente militarizadas como les comentaba miren eso allí todo eso está cerrado y es una parte moderna abierta y una parte totalmente cerrada con signos claros de guerra y es que miren por ejemplo esta tienda es una tienda Panerai que son relojes de lujo miren esto y si seguimos por aquí pues tenemos allá otra joyería al fondo donde tenemos relojes como los matrim y esta parte totalmente reformada miren esto tiendas de relojes de lujo ok todas estas de aquí son relojes de lujo pero sí que también tenemos tiendas que están cerradas por ejemplo este local está cerrado todos estos locales están también cerrados esto alguna vez fue Sara fíjense que está cerrada algunas han sobrevivido todavía están miren ahí tenemos los relojes está Huber tenemos marcas como Chopar Hublot tenemos de cosméticos MAC esto es como un pequeño centro comercial miren que cool justo salimos del centro comercial y estamos como en un mercado callejero aquí un pequeño mercado donde hay bueno miren comida tenemos aquí salchichas tenemos aquí aquí prepararán no sé algún shawarma tenemos comida bebidas tenemos aquí un camioncito de bebidas también aquí está como un cinema así miren hay cines si se estaban preguntando si tienen entretenimiento común como por lo menos un cine si lo hay está allí justamente tienen las películas más actualizadas tenemos esta que acaba de salir o se estrena si se estrenó este mes de marzo pero miren que las calles están bastante solitarias bastante solas miren ella me va a dar muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿qué tal está? ¿qué tal está? está riquísima ¿está caro? ahora me va a dar un pudín de tátiles este es un pudín de tátiles miren es muy delicioso oh wow pudín libanés muchas gracias esto es un pudín libanés de tátiles muchas gracias miren esto yo lo voy a probar wow nada así que no está riquísimo está bueno está jugosito muy rico unas amables señoras nos indicaron hacia donde teníamos que ir para terminar de llegar por fin a donde nos dijo la otra persona ya en español donde podíamos conseguir la tarjeta de teléfono nos dijo que si éramos derecho y después a la izquierda a la izquierda bueno esta parte está súper bonita esta parte está más restaurada del centro de Beirut se ven los edificios totalmente restaurados las calles también hay muchas tiendas también de renombre por ejemplo tenemos a Bulgari justo aquí a Fendi justo detrás de mí allí y la verdad es que se ve muy muy bonita y mientras que pasamos por aquí yo les tengo que hablar acerca de otro tema que va relacionado con Líbano y con las guerras que ha librado y es acerca del grupo terrorista Hésbola muchos quizás han escuchado hablar acerca de ellos pero quizás no saben cómo se formó el por qué y cuáles son sus objetivos para que también sepan el por qué de todas estas guerras de dónde vienen cómo se dan por qué cuál es el motivo pues les voy a explicar brevemente cómo es todo esto pero antes de explicarles acerca de lo de Hésbola que quería dejar claro algo y es que yo no pretendo mostrar una cara u otra de Líbano simplemente lo que se ve tanto lo bueno como lo malo lo positivo lo negativo queriendo siempre todo de la manera más cordial posible si yo quisiera mostrarles una cara bonita de Líbano nada más quizás me adentraría simplemente por estas calles bonitas restauradas y decirles que así está el país completo pero la verdad es que no está así y me gusta mostrarles pues las diferentes cosas que se pueden encontrar y cómo está el país realmente en la actualidad sea esto bueno o malo y ojalá que todas las calles del Líbano estuviesen así de lindas de hermosas pero realmente no lo es pero esperemos que en algún momento lleguen a conseguirlo y se vea todo el país de esta manera bueno amigos hemos hecho varias cosas muy importantes la primera conseguimos cambiar dinero pudimos cambiar dinero en efectivo yo en este caso cambié euros en efectivo por libras libanesas que es la moneda oficial del país ya se las voy a mostrar para que sepan y sepan también un poco del valor luego hicimos una segunda cosa importante luego de eso justo al lado está para comprar una simcar y tercero hicimos un amigo un estadounidense que viaja por el mundo que habla español que vive en Lisboa además coincidencia saben que vivo en Braga al norte de Portugal y resulta que donde compramos la línea de teléfono está a muy buen precio porque a él le cobraron por 5 gigas 30 dólares a nosotros por 40 gigas nos cobraron 33 dólares una locura así que vayan a ese lugar que les recomendé si van a venir a Líbano porque van a tener ambas cosas una al lado de la otra sin ningún problema ya está muy cerca de la zona donde está ah bueno fíjense ahí está el letrero de I love Beirut y justamente es derecho a la izquierda es por esa calle de allí de todas maneras como les dije es al lado de la municipalidad aquí de Beirut Esbola se originó en la comunidad chií del Líbano que ha vivido allí durante más de mil años según la CIA se estima que los chiíes aglutinan al 41% de la población libanesa la muerte de 12.000 cristianos en la guerra entre estos y los drusos en 1860 provocó el desembarco de tropas francesas para proteger a los cristianos maronitas el pacto nacional del Líbano que es un pacto teórico más no oficial ha asignado la presidencia del parlamento a los chiíes esto en el reconocimiento de la importancia demográfica y política pero en la realidad siguen estando marginados social y económicamente ahora es importante saber cuál es la ideología de Esbola En 1985 Esbola hace público su primer manifiesto describiendo su ideología y objetivos entre los cuales preconizaba la implantación de una república islámica en el Líbano objetivo que es redefinido en su segundo manifiesto de 2009 en el cual además de omitir toda referencia al establecimiento de un orden islámico en ese país la organización establece como meta el establecimiento de una democracia mayoritaria y secular la carta abierta a los oprimidos de Líbano y el mundo se le considera el texto fundacional de Esbola bajo el nombre de Al-Nas Al-Arfi Al-Kamil Li-Rizalat Izbulat Ilá Al-Mustad Afinín el documento fue publicado en Al-App el periódico del partido el viernes 22 de febrero de 1985 ahora ustedes se preguntarán qué importancia tiene este documento y de qué se trata exactamente la importancia de él radica en que a partir de su publicación Esbola pasa de tener sus actividades en secreto a estar totalmente en la esfera pública donde vamos a comer que nos recomendaron si es como especie de un restaurante bueno amigos mientras que pedimos que ya el muchacho va a venir aquí porque vamos a comer pero eso lo van a ver en el video de comida típica de aquí en Líbano porque eso merece un video les voy a mostrar los billetes con los que vamos a pagar la comida que hasta el momento no se los he mostrado estas son las libras libanesas ese es el nombre de la moneda oficial de este país que por cierto les debo decir que está súper devaluada y es que fíjense este dato por cada un euro te dan 100 mil poco más de 100 mil libras libanesas ahora si nosotros nos metemos en la aplicación que utilizo para ver el tipo de cambio en los diferentes países que utilizo nos dice que un euro equivale a 16 mil 440 está muy por debajo la aplicación de lo que realmente te dan en el país y es que me imagino que la moneda se devalúa tan rápido que pues ni siquiera la aplicación se llega a actualizar o puede contener errores porque así pasaba cuando en Venezuela se estaba devaluando muchísimo el Bolívar que de un día para otro se devaluaba el doble el triple cuatro veces también tú no podías guiarte por este tipo de aplicaciones porque el día a día en la ciudad como tal era totalmente diferente ahora los billetes el billete de menor denominación es este de mil libras libanesas miren es este de aquí dice Banque du Liban está en francés está en francés las letras que vamos a ver están en francés luego le seguiría el de 5 mil libras que es este de aquí por la parte de atrás muy bonito el billete este es el de 20 mil libras libanesas que luego tenemos el de 50 mil que sería este de acá y por este lado y luego por último tendríamos el billete de mayor denominación que es el de 100 mil libras libanesas es este billete de aquí fíjense como luce por acá es el billete más bonito realmente es el más grande y el de mayor denominación como les digo ahora para que tengan una idea este billete que es el de mayor denominación equivale a un euro o un dólar la diferencia es muy poca la verdad pero este billete es un dólar y es el más grande en cuanto a denominación se refiere aquí en el Líbano amigos como les mencioné yo no voy a hablar acerca de comida en este primer video pero sí que comimos y bastante aquí pueden ver un poquito la mesa eso se los voy a mostrar en un próximo video pero les va a gustar eso sí preparen algo para picar mientras que estén viendo ese video porque les va a dar hambre ha llegado el momento de pagar la comida y yo quería mostrarles este fajo de billetes como ya les mostré los billetes sabrán que aquí no hay mucho dinero la verdad es que se ve un gran fajo de dinero pero esto tan solo son 100 euros que cambie no es tanto no es mucho aunque parezca que lo es así que bueno con esto tenemos que pagar porque aquí no aceptan tarjetas de crédito en este local en particular donde compramos el chip del celular sí que aceptaban no tuvimos problemas para pagar con la tarjeta de crédito pero acá solo podemos pagar con efectivo lo que les recomiendo es siempre tener efectivo con ustedes vengan con efectivo para que lo cambien en las casas de cambio y pues puedan pagar bueno tengo que sacar 3 millones son mi parte 3 millones de libras libanesas así se paga en el Líbano señores sí ya vio conté mis 3 millones aquí está mira la paquita todo esto para pagar una cuenta de restaurante sí y todavía nos falta lo de David que son un millón más bueno de momento no nos hemos acercado al mar y mientras que caminamos hacia allá porque obviamente tenemos que ver la costa vamos a ver que tanto nos podemos acercar les cuento estos puntos importantes para entender pues los objetivos de Esbolá número 1 eliminar a Israel del mapa y hacer un califato llamado el califato de Palestina obviamente restringiendo todas las libertades y derechos femeninos como en Irán número 2 expulsar a franceses estadounidenses y sus aliados de Líbano para eliminar la influencia liberal moderna en el país número 3 someter a los sionistas a pena de muerte por no querer un califato islámico número 4 aplicar un califato destructivo destruyendo Israel y todos sus aliados asesinando a israelíes y a residentes del país sean cristianos judíos incluso musulmanes que apoyen a Israel en la carta abierta Esbolá se identifica con los oprimidos del mundo en contra de los opresores en este caso identificados con Estados Unidos y los países colonizados y esto se hace evidente en su texto y cito respecto a Líbano y Palestina estamos comprometidos principalmente en enfrentar a los Estados Unidos porque tiene la mayor influencia entre las potencias coloniales del mundo y también Israel que es el producto del sionismo mundial los destruiremos para nuestro futuro califato soñado bueno aquí podemos ver parte de la marina realmente por aquí no tenemos acceso supongo que nada más tienen acceso a las personas que bueno tienen un yate allí porque fíjense que hay piscina hay como un parque están como en remodelación también no todo está activo pero hay unos yates bastante impresionantes por lo menos el de la izquierda está muy muy bueno realmente miren un señor se nos acercó y nos dijo que podíamos ir atravesando por allá ay él y nos dijo si pueden acceder pero más adelante básicamente con señales no nos habló con señales miren un Porsche allá la verdad es un país de muchos contrastes está esta parte con muchos rascacielos de diferentes formas pero antes de bajar sí quería mencionarles el hecho de que este manifiesto de Esbolá sufrió algún cambio desde el año 2009 o sea recientemente y es que el 30 de noviembre de ese año Hassan Nasrallah secretario general de Esbolá anunció un nuevo manifiesto político y este fue aprobado durante la conferencia general del partido el documento de 32 páginas aborda cuestiones que van desde el sistema político libanés pasando por las armas de la organización la cuestión de Palestina y las relaciones del Líbano a nivel internacional este nuevo manifiesto contiene lenguaje que resta importancia a la retórica islamista y se centra más en la integración en su comunidad contrariamente al manifiesto fundacional de 1985 el nuevo documento omite toda referencia al establecimiento de una república islámica en el Líbano país con una considerable población cristiana además el nuevo manifiesto pide la sustitución del sistema consensual de controles y equilibrios confesionales por una democracia mayoritaria y secular el nuevo manifiesto afirma que los Estados Unidos e Israel continúan siendo los principales enemigos de Esbolá además se elimina la posibilidad de un debate abierto sobre su derecho a portar armas espero que con esta pequeña pero detallada explicación sepamos un poco más acerca del contexto de Esbolá bueno ahora bajamos hacia la marina como tal miren hay varios restaurantes por aquí y pues vamos a poder tener acceso a ver más de cerca los pequeños y grandes barcos que aquí vamos a poder encontrar miren este muelle está totalmente operativo miren la cantidad de yates y barcos que hay gran contraste que estamos viendo a medida que seguimos avanzando ahora ustedes no van a creer cuál fue el causante de la ira popular un 17 de octubre del año 2019 y es que el gobierno para ese momento colocó un impuesto hacia las llamadas provenientes de la mensajería de whatsapp esto fue indignante para las personas y pues hicieron una protesta bien bien álgida obviamente esto fue tan masivo que el gobierno anuló la medida pero esto no impidió que se extendiera a todo el país la movilización culminó con cientos de miles de manifestantes que reclamaban la renovación de toda la clase política que casi no ha cambiado desde hace décadas y a la cual se acusa de corrupción llega la debacle económica el 19 de diciembre el universitario Hassan Diab es nombrado primer ministro para reemplazar a Saab Hariri forzado a renunciar a fines de octubre el 21 de enero del año 2020 Líbano se data de un gobierno formado por Hezbollah y sus aliados que son mayoría en el gobierno a causa de las fuertes protestas por la precaria situación económica del país por la corrupción y no sé si recuerdan que al principio les comenté acerca de la explosión que hubo en 2020 todo esto hizo mella para que la totalidad del gobierno libanés el 10 de agosto del año 2020 dimitiera el 10 de septiembre del 2021 tras 13 meses sin gobierno el empresario Sunni Nayib Mikati tomó el poder del gobierno libanés con el objetivo de buscar una solución a la crisis económica del país y frenar las graves carencias de combustibles y electricidad con las que cuenta el país una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la negociación de un paquete de ayudas económicas con el Fondo Monetario Internacional eso fue un breve resumen de todo lo que ha sucedido en los últimos años en este país pero no sé si recuerdan que iniciando el viaje hacia acá pues hubo algunas situaciones que debemos de actualizar y que pues vale la pena mencionar la actual escalada de tensión comenzó en la madrugada del miércoles 5 de abril del 2023 nosotros estamos llegando hoy sábado 8 de abril tres días tan solo tres días cuando una fuerte represión de la policía israelí a fieles palestinos en una mezquita de Jerusalén estos disturbios dejaron un saldo de más de 30 palestinos heridos y unos 350 detenidos y desencadenaron el lanzamiento desde Gaza los primeros cohetes del actual intercambio de fuego del total de proyectiles lanzados según ha informado el ejército nueve han sido disparados fallidos doce han impactado en el mar Mediterráneo y 23 han cruzado a territorio israelí entre los que han cruzado 14 han caído en áreas despobladas 8 han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea israelíes y uno ha impactado en una residencia de la comunidad de Deirot ocasionando daños pero no heridos Israel ha responsabilizado a grupos palestinos por los disparos desde el Líbano y ha advertido que no permitirá que Hamas opere desde el interior de ese país portavoz militar israelí ha destacado que asumen que los disparos de este jueves se llevaron a cabo con conocimiento del grupo chií libanés Hezbollah o Hezbollah y ha agregado que también consideran al estado de Líbano responsable por cada agresión que emane desde su territorio consultado por la continuación de las hostilidades el portavoz ha señalado que nadie quiere una escalada en este momento y que si cesan los ataques cesarán los bombardeos sin embargo el ejército ha anunciado este jueves el despliegue de tropas de infantería y de artillería en las fronteras con Gaza y Líbano con el fin de fortalecer la defensa ante posibles escenarios Líbano elevará una queja a la ONU el gobierno de Líbano por su parte ha anunciado este viernes que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque israelí perpetrado de madrugada contra su territorio en respuesta a un lanzamiento de cohetes al considerarlo una violación flagrante de su soberanía y bueno la verdad es que la política y gobierno de este país es algo complicada de entender y es por esto que hay que todo es en base a política gobierno y religión la verdad esa es la mayoría de los problemas de estos países de Oriente Medio aquí el poder ejecutivo recae sobre el presidente de la república libanesa el cual nombra para tal función al primer ministro y al resto de miembros del gabinete el cual es quien ejerce dicha función reservándose el presidente de la república amplias competencias por ley el cargo de presidente de la república debe ser ocupado siempre por un cristiano maronita el de primer ministro por un suní y el de presidente de la asamblea de representantes por un chiíta con el fin de que ninguna minoría del país pueda quedar discriminada por el gobierno el parlamento tiene 18 sectas reconocidas y 128 escaños de hecho las 18 sectas religiosas reconocidas en el líbano están reconocidas en el parlamento en cuanto a datos sobre el otro asunto complicado en este país en este caso la religión aquí se dividen entre musulmanes y cristianos y estas son las dos religiones que coexisten en este país ahora si es verdad que no existe un dato concreto acerca de cuantos musulmanes y cuantos cristianos hay actualmente pero en las recientes elecciones se ponderó un dato sobre esto extrapolando datos de las elecciones generales del año 2018 la población libanesa se compondría de un 28.8% de suníes un 28.4% de chiíes un 19.5% de católicos maronitas un 6.9% de ortodoxos griegos un 5.5% de drusos un 4.6% de católicos griegos un 2.4% de ortodoxos armenios un 0.8% de alahuíes y un 3% de otras minorías miren alguien está disfrutando mucho de la caída de la tarde mientras que yo estaba grabando algunas cositas por allá Angie ¿cómo estás? bien estaba comentando ahorita en mi video acerca de los deportes que se pueden realizar cuidate de cabeza ay Steve mio me da mucho nervio no ¿cómo me voy a caer? bueno sería interesante pero no entonces ¿qué estabas comentando? que bueno que los deportes más famosos aquí pues varían dependiendo de la época del año como estábamos aquí recordé pues que son los acuáticos en la época de verano hacen natación hacen vela y hacen surf también interesante si quieren conocer más acerca de este país recuerden que Angie también les hace videos increíbles de los lugares que visitamos y pueden encontrar en la descripción de este video su canal para que vayan a verlos acerca de la cultura del Líbano ¿qué me puedes decir? bueno está bastante influenciada por los fenicios los arameos los árabes pero también por otro lado tiene como esa cultura occidental bastante marcada que pues fue dada por la por Francia por los franceses sí señor por ese protectorado que existió en buena parte de la historia de este país sí es que realmente el Líbano a lo largo de los años y en toda su historia ha sido ocupado por muchos otros por muchas otras culturas y es que los libaneses provienen técnicamente de muchos otros pueblos como ya lo mencionaba Angie de los fenicios de los asirios de los griegos de los romanos y por supuesto de los árabes bueno ya se está cada vez ocultando más el sol se está oscureciendo y nosotros vamos de camino a nuestro hospedaje les vamos a mostrar un poco pues el camino de regreso a ver qué tal pues se ve Beirut de noche algo que quizás muchos de ustedes se están preguntando es ¿es seguro caminar por Beirut de noche? bueno no sé lo vamos a descubrir justo ahora pero hasta el momento que estamos nosotros pues caminando durante todo el día recorriendo diferentes lugares tanto de los quizás podemos llamar más lujosos como los menos lujosos los que están cerrados y todo todavía de cierta manera protegidos por estas barreras que hemos visto a lo largo de todo el recorrido pues nos hemos sentido bien agradados la gente también te lo hace sentir porque eso también se hace sentir por la propia gente del país cuando tú llegas a un país y la gente te está mirando como feo como raro como así como que saben como que tú ya vas sintiéndote con cierta inseguridad y no vayan a creer que nosotros estamos saliendo aquí a las calles de Beirut con alguna especie de escolta ni nada no no nada que ver esta madrugada nos buscó la persona que nos estaba pues alquilando el hospedaje y esa persona fue la que nos trajo aquí porque bueno le pagamos algo adicional para que lo hiciera pero de resto nosotros estamos por nuestra cuenta David está también por su cuenta y simplemente se nos unió porque lo conseguimos cuando estábamos comprando la sincar y bueno se quiso unir con nosotros un viajero solo entonces siempre es más agradable pues andar con personas miren regresando a casa vimos a ese señor allí justo en la carretera al frente de un carro con pues su alfombra su su manta que usa para poder arrodillarse y poder rezar porque justo ahora le tocó la hora del rezo y sin importar el lugar donde esté ellos lo hacen bueno ahora en este momento estamos pasando por un área bastante bueno no muy turística que digamos realmente pues paso de peatones muy poco pero bueno tenemos que llegar al otro lado mira manténgase en la acera porque estaba ahí esperemos que es por aquí arriba miren como tapan aquí los cables para que se electrocute esta parte sí que realmente está un poco apartada desorganizada bueno miren en este momento estamos caminando literalmente por una autopista que poco seguro es porque miren la defensa está aquí donde uno camina o bueno la vieja defensa o no sé pero el GPS nos mandó por aquí realmente teníamos que haber quizás ido por dentro de la ciudad como fue el caso cuando fuimos de nuestro apartamento que está ubicado por allá y recorrimos todo eso hasta llegar a la costa y luego nos vinimos por este lado de aquí pero fue mala idea porque realmente no es el mejor camino para devolverse está como en muy mal estado realmente pero ya estamos viendo cosas que nos están ubicando uy miren de repente se apagó todo miren epa se está apagando todo esto es parte del racionamiento de electricidad miren de repente todo esto estaba alumbrado y se apagó que locura estoy aquí pendiente de ti porque está grabando y ya pues no ves se apagó todo si y hay alcantarillas como que alcantarillas o bocas de servicio de electricidad que no tienen nada y siempre cuidándome y aquello que les estaba comentando aquella torre destruida de allá al fondo es lo que veíamos desde la ventana de el apartamento donde estamos se fue la luz de este lado mira ahora se fue la luz de este lado miren 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 solo está la pantalla alumbrada y los precios miren y de repente volvió a encender esta es la clase de problemas que hay aquí en Líbano que de repente se va y viene y son apenas las 8 las 8 de la noche a propósito de que estamos pasando por una estación de gasolina vemos ahí que la 98 está en 18.260 la 95 está en 17.840 y el diésel está en 15.750 libras libanesas recordemos que el cambio es un dólar son aproximadamente 100.000 libras libanesas a mis amigos mexicanos les va a gustar esta noticia y es que hay una bandera de México allí aunque en este momento no está ondeando esa es la estatua de los inmigrantes amigos vamos a acercarnos miren ahí está ya pudieron ver la bandera está creo que junto con la del Líbano aprovecho la ocasión para mandarles un saludo especial a todos mis amigos a mi familia bella de México los amo los adoro les mando un abrazo los tengo un poco abandonados pero hemos estado viajando por muchas otras partes pero este año volvemos a México y vamos a conocer alguna ciudad nueva saben que me gusta cada vez que voy visitar una nueva ciudad y para allá vamos este año así que estén atentos al canal ya luego en el siguiente video les voy a explicar el por qué hay una estatua rindiendo el homenaje a los mexicanos aquí en Líbano así que no se pierdan el próximo video porque vas a tener mucha información interesante y van a conocer más de cómo es la vida en este país acercándonos cada vez a nuestro hospedaje como nos estamos quedando muy cerca donde ocurrió la explosión de 2020 aquí podemos ver algunas fotografías todas estas de aquí y son en honor a las personas que fallecieron debido a la explosión aquí les quisieron rendir homenaje a todas y cada una de ellas con unas placas fíjense que son unas placas que tienen los nombres de cada una de las personas porque justamente la explosión fue allí ahí al frente amigos bueno estoy seguro que muchos de ustedes por aquí no se meterían no, no, no no creo realmente que yo creo que no en esta zona yo creo que no no sería muy buena idea no sería más turística definitivamente no vamos a usar aquí mosca y aquí como que ocurren muchos accidentes porque este letro está totalmente acostado en el piso porque seguro alguien le pasó por arriba bye bye bueno David ya va a tomar su camino nosotros llegamos al edificio pero vamos a aprovechar que aquí hay un pequeño abástico para comprar agua y algunas provisiones quizás Ramón compró un huevo para probar algo thank you compramos un huevo para empezar no, es que lo que pasa es que lo vi y entonces le dije Gabriel pártelo así y él me dijo no, no yo digo pártelo es imposible si tú lo aprietas así con toda tu fuerza apriétalo con toda tu fuerza y si lo rompes todo y toda la paca de dinero baja ok aquí tenga aquí vamos a ver ajá como así sí, sí, así pártelo y que lo pártelo 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 dale aprieta con toda tu fuerza y lo parto me das todo el dinero todo el dinero pártelo mire este pártelo no se parte yo sabía que así así si tú lo pones así no se parte pero así aprieta y con toda tu fuerza dale y porque uno se le pide a los huevos del mercado no se parte no se parte no se parte ¿De nuevo? Miren, ellos se están divirtiendo. Mira, mira, va a venir otro señor. Espera, espera, espera. Esto, si estás rompiendo. Que se haya quedado hasta el final del video, pues habrá visto este experimento muy curioso, la verdad. Los dejamos atónitos. Bueno, Ramón, que fue el que sabía la cosa. Yo sabía de una posición, pero así no sabía. Amigos, yo creo que podemos dejar el video hasta aquí. Ya hemos llegado a nuestro hospedaje. Este es el edificio. Realmente fue toda una aventura el día de hoy. Yo espero que se hayan disfrutado, muchachos. ¿Qué les queda del día de hoy? La verdad es que... Allí le quedaron las bolsas. A la pobre le quedaron las bolsas de la mano. Que falta de caballerosidad de parte de nosotros. Perdonen, pero... Es que estábamos pendiente del huevo. Estábamos eufóricos con el tema del huevo, que se nos olvidó. Hasta las cosas que compramos y allí las tengo que agarrar. Bueno, pues a mí me queda que los libaneses son gente muy simpática, muy agradable. Como vieron ahorita. Que de verdad nos han tratado genial, súper abiertos. No me puedo quejar. Desde el primer contacto que tuvimos con Ali, el taxista, hasta ahorita estos señores en la tienda, de verdad que increíbles. Así que da gusto cuando llegas a un país y te sientas escase y te tratan bien. Aunque a pesar de las dificultades y las adversidades, esta gente está bien. Con buena cara. Fíjense, ellos como se ríen. Sí, sí, sí. Y aunque se extrañan tales de ver turistas, pues nos dan siempre la bienvenida y algo que les enorgullece muchísimo es la comida y fue yo creo que lo que más disfruté del día. Delicioso. Estaba muy rico todo. Sí, sí, sí. Y además que es un país que tiene muchísimos contrastes. Ves edificaciones antiguas con edificaciones casi que en ruinas y ves otros que están nuevos, ves muchos sitios de construcción, ves muchos rascacielos. Me pareció muy curioso ver tanto contraste. Sí, señor. Si hacen lo del experimento del huevo, coméntenos aquí si se lo pudieron partir o no. Pero vean la posición, no hagan trampa como el señor que lo hizo al suelo. Así bien en la mano y apretarlo a ver si lo parte. Así es. Amigos, yo no voy a agregar más nada de lo que ya no haya dicho durante nuestro recorrido. Sí quisiera saber su opinión al respecto de lo que han visto hasta el momento en estas primeras impresiones en Beirut, en el Líbano. Y no me queda sin invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También van a tener en la descripción el canal de La Vida de M, el canal de Angie y nuestras cuentas de Instagram para que sepan exactamente dónde estamos antes de que aparezcan estos videos en YouTube. Por mi parte, Gabriel Herrera barra baja. Mi cuenta es Angeliana K. Arroba Marimili barra baja. Y arroba La Vida de M. Amigos, desde aquí, desde Beirut, la capital del Líbano. Nos despedimos. Hasta un próximo video. Bye bye. Se les quiere. M campanita. ¡Suscríbete al canal! Bye bye! Bye bye. Bye bye.